Hola amigos, ¿qué tal? Este video lo hice porque acababa de hacer un video y borré todo, 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 todo. Así que discúlpenme, este se los voy a explicar muy rapidito de todo lo que hice. Este es un video que fue inspirado por el verano. La verdad yo estoy cansado de la nieve y nada, estoy esperando a que venga el verano. Y pues este look es muy, creo que todo el mundo lo puede usar. Tiene algo distintivo que son los ojos con gloss. Y la verdad me encanta cómo se ve. Es algo muy natural, pero algo que crea tensión. Los colores que usé fue de la paleta de Covergirl que se llama Bronceado Desértico. Y es de la línea Queen Latifah, es la modelo. Es de la Queen Latifah colección. Así que está súper bien los colores. No son tan, me gustaron los colores, pero no son tan pigmentados como los de MAC o los de Make Up For Ever. Pero pues también por el precio. El gloss de MAC, este es especialmente hecho para los ojos y para otras partes del cuerpo. Porque no es tan pegajoso como el lip gloss de los labios. Así que usé un poco de eso en los ojos y ya llevo como dos horas con este look. Y no se me ha hecho ninguna crease, ningún pliegue. Porque usé una base, así que la base te ayuda muchísimo si vas a hacer este look. Te va a durar. Vas a sentir un poco de, como pegajoso los ojos. Pero este no, va a ser así como con las pestañas postizas que sientes algo en los ojos. Pero no es, después ya se te va, como que el ojo se acostumbra y ya no sientes así como incomodidad. Así que está súper bien. Que más, para los labios usé un gloss natural, usé este que se llama Sweet Sunshine de Lancome. Y está también bronceado, algo muy padre. Para mi bronceado usé este Mineralize Blush. Y se llama Chicken Cheerful. Este lo usé en mi video pasado. Y la verdad me encantó y por eso lo usé de nuevo. Y pues este es el look. Me delineé los ojos, como ven aquí y aquí. Me lo delineé todo, todo, todo con el color dorado de la misma paleta. Para la cara usé este Cover Girl Advanced Radiance. Que es una foundation muy, muy padre. Me gusta el olor. Es algo que me gustó mucho y me trajo mucho de esta... De esta línea de bases. Y espero que les haya gustado esto. Como dije, es muy natural. Pero tiene algo que atrae... Va a atraer miradas. Así que está súper bien para verano, chicas y chicos. Yo definitivamente lo voy a volver a hacer. Cuando ya tenga solito por acá. Y... ¿Qué más le iba a decir? Oh, sí, disculpen que no hice el tutorial. Bueno, sí lo hice, pero se me atrapió. Así que... Disculpen por eso. Y voy a hacer otro video... Para mis amigos de habla... Hispana. Que diga... Para los que hablan inglés, voy a hacer otro video. No sé, medio ojete con ellos. Así que espero vernos en el siguiente video. Y muchas gracias por conectarse y ver mi canal. Ok, hasta luego. Bye.